a ver si está grabando perfectamente bueno estamos a minutos de salir aquí con el equipo número 20 vamos detrás del 19 aquí tenemos el 20 saliendo del arenal y está aquí la copiloto que es la que tiene la función principal este y tenemos un tramo nos acaba vamos a pedir ayuda tenemos el libro de ruta y tenemos nos va a venir muy bien al final todo esto para que nos lo acaban de entregar igual los símbolos y también tenemos el de que todo va bien otro de ok que es el que usaremos y bueno vamos a empezar el coche está cargado que se ha hecho todo un despliegue ha metido por gps las instrucciones y poco más sin dormir ha venido de málaga y bueno vamos a ver qué pasa hoy no voy a sacar un poco desde fuera para que se vea el panorama cargando aquí estamos con este imarañano nombre oficial vamos a apagar esto y lo dejamos a ver lo paramos gopro para vídeo